En Colombia están los que se levantan todos los días para protegernos, los que lo dan todo con esfuerzo y sacrificio, los que están comprometidos con la vida, los que están para respaldarnos, los que cuidan de todos y cada uno de nosotros. Soldados y policías del mismo lado, protegiendo a Colombia con todas nuestras fuerzas. Ministerio de Defensa Nacional, la seguridad es de todos.